Muy buenas tardes, tenemos noticias muy interesantes y sobre todo entretenidas para este próximo fin de semana que la protagonista es la Comuna del Tavo, porque en el marco del Día Internacional de la Mujer, el mes de marzo, es naturalmente el mes de la mujer. También se celebra en la Comuna del Tavo el aniversario. Para conocer las actividades que están programadas para este día viernes y sábado, estamos con el dueño de casa del Tavo, Alfonso Muñoz Aravena, el alcalde. Cuéntenos, alcalde, primero que nada, cómo se han organizado, son dos importantes actividades que tienen que ver con la culminación del Día Internacional de la Mujer y también del aniversario de la Comuna del Tavo. Sí, efectivamente, como tú bien lo dices, son dos actividades casi simultáneas, una un día viernes y la otra el día sábado, en donde claramente quisimos darle relevancia a ambas actividades porque creemos que son importantes. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer con todo lo que significa la mujer para la sociedad que estamos viviendo y que hoy día se esté reconociendo y se esté visibilizando y poniendo en valor la importancia que tiene hoy día como ser humano la mujer, que creemos que es el ser humano más importante hoy día, que tiene que ver con todo el quehacer de la humanidad en general. La mujer creo que es el actor más relevante hoy día en la sociedad y que bueno que eso se esté reconociendo a nivel mundial y también en nuestro país y con mucha atención en nuestra comuna del Tavo. Así que el día viernes estamos culminando esa serie de actividades que hemos hecho a lo largo de todo el mes de marzo para valorar y ponernos en relieve la importancia que tiene la mujer en el quehacer de la sociedad con un gran evento en donde tendremos estos tres artistas invitados para que deleiten principalmente las mujeres que en masa estarán ese día en esa carpa que hemos arrendado y acondicionado especialmente para ellas en donde le tendremos dos dobles de connotación mundial como es el doble de Camilo Sesto, el doble de Tina Tanner y para que terminen bailando como a ellas les gusta estará la sonora Barlovento. Eso es el día viernes, es la finalización de la comuna. ¿Solo para mujeres? ¿No pueden ir acompañadas? No van a ir acompañadas, porque si no entratemos en nuestro conflicto de la discriminación para el otro lado. Entonces la igualdad no es separatista pero mayoritariamente van mujeres. Van a estar dedicadas a ellas con mucho cariño y con mucho respeto y con mucha admiración por parte de quien les habla. Y para el día sábado conmemoraremos nuestro aniversario número 63 de la comuna del Tao. Que en realidad la comuna del Tao nace a la vida el 1 de enero de 1961 según decreto del Ministerio del Interior. Y es por eso que hemos querido conmemorarlo. No lo hicimos en el día que corresponde porque tenemos que ir a temporada estival en donde todas nuestras vecinas y vecinos están trabajando, aprovechan la temporada estival para hacer recursos para el invierno y que flaquean un poco a veces las economías. Entonces todo el mundo trabaja y como es un aniversario y un cumpleaños de la comuna, es importante que esté la gente de la comuna celebrando y disfrutando. Y por eso es que lo trasladamos para marzo, porque entendiendo que ya bajó la temporada estival, mucha gente ya está en sus hogares descansando de la ardua jornada de la temporada y queremos que ellos celebren, bailen, canten, rían, lo pasen bien. Y para ello también ese día sábado a partir de las 18 horas, en el Complejo 5 tenemos una gran carpa con todas las comodidades para que disfruten de este espectáculo, en donde tendremos a la Sonora con Bojinebra, estará también Dino Gordillo en el humor, y para cerrar con un broche de oro estará Américo también, para darle vida a esa gran fiesta de la comuna del Tao como nuestra gente se lo merece. ¡Qué grandes artistas! El humor, la música, pasarlo bien. ¿Qué desafíos desde la Municipalidad del Tao ven para este año de seguir trabajando junto a la comunidad para justamente resaltar el rol de la mujer y avanzar y ojalá el próximo año tengan otro excelente aniversario con los desafíos ya cumplidos? Sí, efectivamente hoy día tenemos múltiples desafíos en el desarrollo integral de la comuna del Tao y de su comunidad. Por muchos años estuvimos un poco abandonados por las autoridades anteriores en muchas materias que son importantes y relevantes tanto para la mujer como para la comunidad en general. Y hoy día estamos avanzando a pasos agigantados, a pesar de lo exiguo que son nuestros recursos, somos una comuna pequeña, casi de las más pequeñas de la provincia, pero que hemos logrado focalizar y entender cuáles son las necesidades y realidades territoriales y comunales y en un diálogo permanente con la comunidad hemos ido disipando aquellas brechas y abordando aquellas que son un poquito más de largo aliento, pero siempre con el foco puesto en la necesidad y la prioridad que la comunidad nos fija a nosotros como autoridades y como municipios. Nosotros transformamos solamente el instrumento dentro de los requerimientos y necesidades de la comunidad y tratamos de plasmar esas políticas de acción que tengan coherencia con esas necesidades y vamos abordando la problemática como el tema de la mujer, la niñez, el adulto mayor, que es súper importante hoy día. Todas las políticas municipales del Tao tienen que estar enfocadas prioritariamente al adulto mayor, que son más del 50% de la población residente hoy día en nuestra comunidad, entonces tienen ese grupo etario una relevancia en nuestra focalización de las políticas municipales y trabajamos día a día, codo a codo con ellos y por eso es que todo lo que hacemos tiene un impacto positivo en la comunidad porque es lo que ellos nos están pidiendo, es lo que ellos están solicitando y nosotros tratamos de darles cumplimiento a eso de acuerdo a nuestras expectativas, a nuestras capacidades y a nuestros recursos, pero siempre con el máximo compromiso de trabajo por no dejar de abordar ninguna de las problemáticas que día a día nos plantean nuestros vecinos. Perfecto, muchas gracias y éxito en esos desafíos. Recuérdeme la hora, porque el sábado a las 18 horas y el viernes también a partir de las 18 horas se celebran entonces los tabinos que están convocados y las tabinas en especial el día de viernes para que puedan conmemorar el Día Internacional de la Mujer, cerrando ya este mes de marzo donde las mujeres ya tenemos un rol muy importante, poco a poco vamos eliminando las brechas de equidad de género. Así que felicitaciones, feliz aniversario a la Comuna del Tavo y ustedes tabinos a disfrutar este fin de semana con todos los artistas muy importantes que van a estar en la Comuna del Tavo. Adelante ustedes en los estudios.